Estos resultados, señoras y señores accionistas, han sido posibles gracias fundamentalmente a la presencia de nuestra compañía en los mercados más atractivos, que tienen una mayor visibilidad y estabilidad regulatoria. A la capacidad de ejecución de Iberodelas Renovables, que es la empresa del sector que ha instalado más capacidad eólica y en más mercados. Desde luego, al gran equipo humano de nuestra compañía, liderado por el consejero delegado, capaz, experimentado y plenamente comprometido con el proyecto.